Es una técnica bastante precisa y controlada de copiado y refilmación de películas. Optical Print es una truca básicamente de hacer efectos especiales 16 milímetros y super 8 milímetros. Una truca de pequeño formato es lo que cineastas experimentales usan para hacer efectos ópticos, sobreimpresión, fundido, encadenado, reencuadre, cambios de color, distintos efectos. Y el taller básicamente ha consistido en cuatro días en los que hemos practicado con esta máquina de distintos métodos de copiado y efectos, tanto en blanco y negro y color. ¡Suscríbete al canal!